...de un intenso debate y en menos de 24 horas el Pleno del Congreso aprobó la solicitud de facultades extraordinarias del gobierno para legislar sobre terrorismo de un total de 104 parlamentarios presentes 58 votaron a favor, 40 en contra, mientras 4 se abstuvieron en la sesión del Pleno estuvo presente el Ministro de Justicia Fausto Alvarado quien expuso los argumentos del Ejecutivo el informe a cargo de Carlos Ábalos y Hernán Galeada Se va a cerrar la votación, se va a cerrar la votación, votación cerrada con la premisa de que cualquier demora podría ser usada por la subversión el Parlamento Nacional en una ajustada votación otorgó al Poder Ejecutivo la responsabilidad de legislar sobre materia antiterrorista la urgencia de tranquilizar a una población temerosa ante la posible escarcelación de cientos de condenados por terrorismo así como los urgentes cambios en la actual ley a partir de la reincorporación del Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron los mejores argumentos del Ministro de Justicia Fausto Alvarado quien asistió a la recta final de la sesión plenaria El Poder Ejecutivo quiere asumir esta responsabilidad esta responsabilidad de darle al país, señor Presidente y darle el mensaje al mundo que el Perú ha regenerado su legislación contra esta mesanía que significa el terrorismo y que impone sanciones como se precia como nación que sabe defender los derechos humanos pero que también como democracia es firme es enérgica y es valiente, señor Presidente para condenar todos los actos de terror que se ven en el país En un acalorado debate diversas posiciones como la del Partido Aprista que planteaba el Acuerdo Nacional como instancia de consulta quedaron en el camino Luis Iberico y Heriberto Benítez del Frente Independiente Moralizador señalaron que la norma no significa subordinar al fuero parlamentario Su colega Alcides Chamorro y Rafael Rey de Unidad Nacional votaron en contra sin embargo sus compañeros de bancada hicieron lo contrario a su salida el titular de justicia Fausto Alvarado se mostró conforme con la decisión El Ejecutivo se ha preparado para este tema no solo por el tema del Tribunal Constitucional lo que todos piensan que este asunto se ha desencadenado a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional pero no es así este es un tema que ya se veía venir con respecto al pedido para legislar sobre seguridad ciudadana el Pleno del Congreso acordó postergar su votación hasta que el Ejecutivo precise los temas que pretende normar Carlos Ábalos, Canal N ¡Gracias! 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 ¡Gracias!